Ya va a empezar el Dr. Cerebro Ah, ya empezamos a grabar Ah, caray Avísenme Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Dr. Cerebro Y en este momento es una nueva actualización y un buen momento para hacer un nuevo video ¿Verdad, Dr. Maníacos y Pacientes? Andrea lo sabe que me está tomando una foto Es más, ella es la camarógrafa ¡Woohoo! Vamos a celebrar Porque hay una nueva actualización Una, dos Una, dos Ay, no, aquí no es, ¿dónde es? Ay, Dr. Cerebro ¿No puede? Claro que sí puedo, abuelo, mira Una, dos Y... Actualización en P.K.X.D Gracias a todos No olviden darle like, suscribirse a este video Como Lunita que se está suscribiendo en este momento Danielillo Danielillo ¡Ay, Danielillo! ¿Dónde está tu pelillo? Iji, ji, ji Amigos, miren la nueva casa que hay en P.K.X.D Es realmente sensacional Está de otro mundo Es como de unas maquinitas Además hay estos nuevos trajes Que evidentemente yo no quiero Porque yo soy Dr. Cerebro No puedes guardar objetos después de usarlos Ah, caray Bueno, me quedaré todo el video con estas cosas No sé qué está pasando Si alguien sabe Por favor, díganme Y que empiece la Dr. Manía Vamos a ver aquí en el arcade Qué cosas tienen Todo lo que se pueda hacer en este video Porque tengo 5 de pila Iji, ji A ver Game over O sea que ya se acabó Ah, no Iji, ji Vamos a ver Qué cosa hay nueva por aquí No hay nada Por acá Tampoco Wow, este sillón está increíble Mientras les comento A todos los Dr. Maníacos Que no se han suscrito Que lo hagan en este momento Dale like Suscríbete Come frutas y verduras Y dale like al abuelo Iji, ji Doctor Cerebro No le salió nada Si le cebó Iji Parece que sí, abuelo Se me cebó No importa Se supone que aquí aparecen las nuevas cosas Por si ustedes las quieren comprar Yo no las pienso comprar Iji, ji Así que Voy a ir de este lado Y saben una cosa Creo que no estoy conectado Ah, sí, creo que sí Bueno, ya ni la verdad Ya ni sé Pero bueno No hay maquinitas Según yo habían unas maquinitas nuevas No están las maquinitas ¿Dónde estarán? ¿Qué? ¿Qué es eso? Aquí están las maquinitas nuevas Vamos a jugar un rato Dale like a este video Suscríbete al canal del Doctor Cerebro Dos, uno Amigos, estos pixeles son como los de antes Iji, ji Muévete, muévete Eso Ah, quítate carro azul Doctor Cerebro Lo hace muy bien Muévete a la derecha Ahora a la izquierda Doctor Cerebro está a punto de lograrlo Iji, ji, ji Este carro va más rápido Iji, ji, ji Youtuber, ya se está Ya se está Ay, quédate Ay, me quieres chocar, amigo ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay Ay, ji, ji, ji Lo engañé Estos no se vayan para allá Bueno, amigos Ya me aburrí Iji, ji, ji Vamos a ver ¿Qué otra cosa hay por aquí? Nueva No hay, Doctor Mañajos Este video se va a llamar Jugando las maquinitas a las 3 de la mañana Iji, ji Comen frutas y verduras A ver, amigos Ya se hizo de noche Ahí siguen los elefantes y todas las cosas Ahora vamos a teletransportarnos Este lado No hay nadie en mi casa No, nadie me ha visitado Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado este video Sí, por supuesto ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches ¡Danle like a los videos de Doctor Cerebro! ¡Jiji, ji, ji! Amigos, adiós Come frutas y verduras